¿Qué es la entrega importante? Es en ese sentido que muy orgullosamente nosotros hacemos el acto y la entrega en situ de todo lo que es el mobiliario para la Policía Boliviana. Es importante resaltar el trabajo y la coordinación que existe y debe existir entre la Policía Boliviana y todos los municipios. Entonces nosotros le vamos a dar el uso que corresponde, apoyo a la Policía, obviamente es equipamiento que va a servir para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Con la dotación de un dron, ese dron va a servir para optimizar los servicios preventivos, darle el mejor uso, recomendar al personal policial de que este es un esfuerzo de todos los cruceños que viven en esta ciudad. Ustedes y nosotros vamos a trabajar juntos para realizar los operativos que correspondan y obviamente lograr el objetivo que espera la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.